Con el permiso de la diputada presidenta de la mesa directiva y de mis compañeras diputadas y diputados, y también de la ciudadanía que nos sigue en las redes sociales, la presente iniciativa de decreto que se somete a la consideración de esta soberanía popular tiene como propósito adicionar a la ley de derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo, esto con el objetivo de fomentar y robustecer la coordinación interinstitucional de los distintos niveles de gobierno al interior del Estado constitucional de derecho mexicano para garantizar el derecho al acceso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como los servicios de radiodifusión y las telecomunicaciones de banda ancha e internet para niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo, para lo cual se genera una sección vigésimo tercero al capítulo segundo, denominada esta nueva sección, derechos de acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, en donde se desarrollan de manera específica los derechos y facultades que tienen las niñas y niños y adolescentes quintanarruenses en esta materia, así como las obligaciones que tienen las autoridades del Estado y de los municipios a efecto de garantizar los derechos en cuestión. En este sentido, como lo menciona la iniciativa en cuestión, esta iniciativa de decreto procura que el Estado de Quintana Roo y los ayuntamientos coayuven y otorguen todas las facilidades necesarias a efecto de coordinarse con el Instituto de Telecomunicaciones y con la Secretaría de Comunicación y Transporte, en términos de previsto en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esto con el propósito de garantizar de manera el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en beneficio de las niñas y niños y adolescentes, que garantizando como un derecho humano de la infancia al Internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones, se garantizan también los derechos fundamentales de educación, cultura, transparencia, trabajo, entre otros. Esto porque con los derechos humanos se interrelacionan entre sí. En consecuencia, diputados y diputadas, integrantes de esta honorable decimoséptima legislatura, sigamos legislando para reconocer y proteger los derechos de las niñas y niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo, garantizando un mejor porvenir para todas y todos. El acceso a Internet y a las tecnologías de la información y las comunicaciones fueron fundamentales durante la pandemia del COVID-19, toda vez que la participación de las clases al acceso a la cultura, a la comunicación con su familia nuclear o familia ampliada, era a través de estas herramientas tecnológicas. Me orgullece mencionar que en mi distrito, durante la pandemia del COVID-19, tuve a bien procurar el acceso al Internet para niños, niñas y adolescentes en mi distrito, a través de diversos apoyos, toda vez que el acceso en las comunidades al Internet y a la banda ancha eran limitados. Y en consecuencia, no podían recibir clases, ni acceder de manera efectiva a sus derechos humanos, a la educación. Ahí pueden observar de primera mano la importancia de este derecho. Garanticemos los derechos de las infancias. Sigamos construyendo para generar un mejor Quintana Roo. Por su distinguida atención, gracias, es cuanto.